Y se tiene este bonito estilo Y se tiene este bonito ritmo Cintura, cadera, cintura, cadera Para los amigos de Ayacucho Carvaz Se vienen los ritmos carnavales Échale agua, échale talco Disfruta la fiesta para ti Si tomo mi bailo es con mi plata Si me animo, toca, te importa Para ese trabajo de noche Yo no vivo de la vida Si tomo mi bailo es con mi plata Si me animo, toca, te importa Para ese trabajo de noche Yo no vivo de la vida Cuando me miré y si me arrasala Me critica y si me arrasala Donde mi Dios acaso no jode Pero mi nombre no critica Habla de mi Y si me arrasala Me critica Y si me arrasala De mi Dios acaso no jode Pero no me lo intenta Ay, 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 ay Pero que mi Dios acaso caray A veces estoy bien A veces estoy mal Pero siempre me veras sonreír Así es o no Pero seguimos adelante A pesar de todo Si tomo mi bailo es con mi plata Si me animo, toca, te importa Para ese trabajo de noche Yo no vivo de la vida Si tomo mi bailo es con mi plata Si tomo mi bailo es con mi plata Si me animo, toca, te importa Si me animo, toca, te importa Para ese trabajo de noche Yo no vivo de la vida Habla de mi Y si me arrasala Me critica Y si me arrasala Donde mi Dios acaso no jode Pero a mi no me afecta Habla de mi Y si me arrasala Me critica Y si me arrasala De mi Dios acaso no jode Pero a mi no me afecta Si, 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 eh Para la gente invidiosa Que habla de nosotros No hay que ponerle atención Pero seguimos adelante Con este carisma Con este sentimiento Y el sabor Que hable, que hable De mi Dios acaso Que me critique Que no me interesa La vida eso no hay que vivirla El resto no me interesa Que hable, que hable De mi Dios acaso Que me critique Que no me interesa La vida eso no hay que vivirla El resto no me interesa Dale con la punta Dale con el gato Dale con el gato Ahora sí Eso sí Qué bonito Ay, qué rito Suavecito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Santi Producciones! Desde Juliaca, Perú ¡Uuu! ¡Ja, ay! Así bailamos, así gozamos con Laurita González Para ti, para mí, para todos Como dice Laurita Mari, mari, mariposa, cari, cari, cariñosa Mari, mari, mariposa, cari, cari, cariñosa Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Mari, mari, mariposa, cari, cari, cariñosa Mari, mari, mariposa, cari, cari, cariñosa Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Escucha bien Si tú me sacas la vuelta, yo te saco tu mierda, caray Así que cuerdadito, chupito Quiero avisar, mamá, 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 mamá Mari, mari, mariposa, cari, cari, cariñosa Mari, mari, mariposa, cari, cari, cariñosa Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Mari, 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 mariposa, cari, 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 cariñosa Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Si me sacas la vuelta, yo te saco la mierda Sigue, 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 sigue Si o no, estudios, mayondades Y nos vamos bailando por todo el sur peruano Ese pasito, a ver Ese pasito, ese pasito, ese pasito Sabecito, sabecito Ay, qué rico, Gonzalo Y siempre con Santiago González Senti Producciones En todo el Perú Cinturita, canterita Cinturita, canterita